El Sprint Deportivo Para la segunda mitad, América fue más incisivo en el ataque y rápidamente al minuto 52 logró el empate por conducto de Diego Valdés. En tanto, el gol del triunfo fue convertido por Igor Lichnovsky en un tiro de esquina al minuto 78. Esta anotación fue invalidada en primera instancia por el árbitro Diego Montaño por una supuesta falta de Lichnovsky sobre su marcador. Sin embargo, en la revisión en el VAR, el nazareno decidió cambiar de parecer y dio como válida la anotación. Con este triunfo, América llega a 17 puntos y es líder solitario del torneo, en tanto Querétaro se queda con 8 puntos en el puesto número 14. En más de la Liga MX, informarle que los duelos Pumas contra América y Atlético de San Luis contra Cruz Azul, correspondientes a la jornada 10 del torneo Apertura 2023, han cambiado de horario y fecha. El clásico capitalino a disputarse el 30 de septiembre se jugará a las 6 de la tarde con 45 minutos del mismo día y no a las 9 con 10 minutos como estaba programado originalmente, debido a que se empalmaría con la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Jermel Charló en Las Vegas. Por su parte, el juego entre Potosinos y Cementeros se jugaría el domingo 1 de octubre y ahora se realizará el viernes 29 de septiembre en punto de las 9 de la noche. Para concluir, informarle que este jueves dará inicio una nueva edición de la UEFA Europa League con la realización de 16 encuentros correspondientes a la jornada 1 y en la que los 32 equipos tratarán de dar el primer paso en busca del título. Únicamente cuatro futbolistas mexicanos forman parte de algunos de estos equipos, sin embargo, solo dos de ellos podrían ver participación el día de hoy. Los que están fuera son Andrés Guardado y Edson Álvarez. En el caso de Guardado, sufrió una lesión la semana pasada en uno de sus tobillos, por lo que está descartado para participar con el Real Betis de España en la visita al Rangers de Escocia. Por su parte, el Machín se perderá el duelo con el West Ham de Inglaterra, recibiendo al Vaca Topola de Serbia, debido a que cumple un juego de suspensión luego de haber sido expulsado en el último duelo que disputó con el Ajax ante la Unión Berlín en la ronda de 16 de final de este mismo torneo. En cambio, los que sí pudieran tener posibilidad de jugar son Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, quienes forman parte del AECA de Atenas de Grecia, que visitarán al Brickton de Inglaterra a la 1 de la tarde, hora del Centro de México. Para Oliva Noticias, Paulo César Monsalves. Oliva Noticias.